Gracias a todos. ¡Vaí, esta ya boa, eh! ¡Todos! ¡Vaí! ¡Ay, Carmiña, rapaza boa! ¡Vente conmigo para Lisboa! ¡Para Lisboa, para Melilla! ¡Vente conmigo, rapaza linda! Carmiña, don me o agrado, pone en la cara de rosa. Y es que me querés, Carmiña, no seas tan rebelosa. ¡Ay, Carmiña, rapaza boa! ¡Vente conmigo para Lisboa! ¡Para Lisboa, para Melilla! ¡Vente conmigo, rapaza linda! ¡Vente conmigo, rapaza boa! 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 ¡Para Lisboa, para Melilla! ¡Vente conmigo, rapaza boa! Vente conmigo para Lisboa Para Lisboa, para Melilla Vente conmigo para Patalillo Vente conmigo para Lisboa Para Lisboa, para Melilla Vente conmigo para Patalillo Vente conmigo para Lisboa Para Lisboa, para Melilla Vente conmigo para Patalillo